Hola, hola familia, bienvenidos a otra tarde aquí en Telemedellín, en FM, un espacio para la familia, un espacio para los adolescentes, para los papás, para los abuelitos, para todos ustedes que están en la casa, que tienen ganas de saber muchas cosas que nos interesan tanto a los papás como a los adolescentes, porque saben que cada día tenemos un tema más interesante, cada día estamos, mejor dicho, llegando más a sus corazones, a sus casas, y obviamente eso también, aquí les tengo una súper compañera, que ella es la que nos ayuda en todos estos temas, que es la gran psicóloga, María Victoria, ¿cómo estás? Yo siempre te hago la súper bienvenida, pero porque te lo mereces, y yo creo que la gente dice, ay, y siempre dice, un abrazo para ese psicólogo que me ha ayudado con esto, es que eres una hermosa, ¿cómo le llegas a la gente? María, bienvenida siempre. Mi Cate, muchas gracias, feliz de estar cumpliendo esta cita, que estamos todos los lunes, martes, miércoles y jueves, y yo lo digo así, dita, dita, porque me encanta que la gente lo tenga claro, que es de lunes a jueves, a las tres y media de la tarde. Exacto. Y tratando todos estos temas, que yo sé, estamos ya cada vez nos convencemos más, que a los papás les sirve un montón, que a los adolescentes les está calando y están entendiendo cuál es el verdadero mensaje de este programa. Bueno, también les quiero recordar que nos pueden escuchar a través de radio.telemedellin.tv, pero no solamente eso, nos pueden llamar, nos pueden saludar, nos pueden preguntar, y para eso tenemos nuestra línea telefónica que es 268-6030. Pero el que no quiera llamar, sino que quiera escribir, pues nos escribe un WhatsApp, ¿cuál es 301-786-9174? Mejor dicho, hay que verse el programa y hay que estar conectados con nosotros. Hola, querido, ¿cómo estás, Jorge? Hola, muy buenas tardes para todos los televidentes, para ti, Cate, para ti, María Victoria. Bueno, aquí estamos con toda la energía, porque además hoy tenemos un tema. Todos los temas acá son buenísimos, pero este yo quiero que, por favor, si tienen a sus hijos cerca o si están en otra habitación el chico, los niños y los adolescentes, tráiganlos, que nos vean, porque hoy vamos a hablar de un tema que nos interesa a todos como papás por cuidar a nuestros hijos, pero para que nuestros hijos se den cuenta todas las cosas que están pasando, toda la maldad que se está viendo en las redes. ¿Cuál es el tema, María? Hoy vamos a hablar sobre los retos virales. Hace poquito están circulando en redes, en WhatsApp, en redes sociales, unos retos peligrosísimos que están poniendo en riesgo la vida, la salud, la integridad de nuestros jóvenes. Y es por eso nuestra responsabilidad de tocar este tema hoy en el programa. Bueno, ¿cómo son esos retos? ¿Son diferentes clases de retos? ¿Para qué edades son? ¿Quién se inventa esas cosas? Pero bueno, primero, Cate, yo quiero que recordemos, que recordemos nuestro pasado. Porque nuestros adolescentes dicen, pero ¿por qué se escandalizan ustedes también qué? Pues nosotros también teníamos juegos, nosotros también podíamos hacer muchas cosas, pero casi siempre, no poníamos, casi siempre no, estoy segura que nunca poníamos en riesgo la vida de las demás personas, como es lo que está pasando ahora. Y yo quiero, Cate, que trates de pensar, ¿cómo eran esos juegos tuyos? Bueno, hubo uno que a mí sí me parecía un poquito peligroso, que yo estudié en dos colegios y en los dos hacían el juego. Yo nunca lo quise hacer, yo nunca quise ser el conejillo de indias en el juego porque la verdad me daba mucho miedo. Gracias a Dios fui más bien miedosita, entonces como que no me gustaba. Y era que, no sé, se hacían así para desmayarse, ¿sí? Y se desmayaban y caían como un pollo, literal. Ellos se llegaban a desmayar, de hecho cuando se despertaban decían como ¿qué pasó? No entendían, como con la mente nublada, se les había hecho que llevaban mucho rato ahí dormidos, pero realmente eran segundos. Entonces, qué peligro, qué peligro de juegos porque además ahora pues es que entiendo que no me acuerdo cuál es la maniobra que hacen para que no le llegue oxígeno al cerebro, entonces por eso se desmayan, Dios mío, qué peligro. Bueno, pero acuérdate que también teníamos que era un cuaderno, pues que uno creía que estaba haciendo cosas pues como arriesgadas y era el cuaderno con unas tijeras, entonces tú preguntabas, ¿cuántos novios voy a tener?, ¿cuántos hijos voy a tener? El otro era el de la tabla u hija que uno, pero que además pues nunca era la tabla real, sino que había pues como un cuaderno y o no, se rayaba en una hojita y uno preguntaba. Bueno, eso para poner en contexto a nuestros adolescentes, a nuestros jóvenes, eso era realmente como lo que se jugaba o a lo que se arriesgaban los jóvenes en esa época. Ahora tenemos unos retos, bueno, pero primero vamos a poner en ubicar a los papás, a ubicarlos en eso, por WhatsApp, por redes sociales como TikTok, Facebook, Instagram, empiezan a manejarse unos retos, que los jóvenes inmediatamente observan, lo viralizan, ¿qué significa viralizar? Y es que lo ponen, o sea, hay un momento en que ese reto llega a nivel mundial a llegar a todas las casas, ¿por qué? Porque les parece en algún momento chévere, ¿por qué? Porque la intención más grande que tiene un adolescente y lo que él más desea es pertenecer a un grupo y buscar aceptación, de manera que si él hace, cae en la moda de un juego, ¿cierto? ¿Qué va a pasar? Se va a sentir importante, se va a sentir aceptado y además va a tener muchos likes, mucho me gusta, que eso en nuestra época no nos importaba y no existía, ahora sí, en la medida que tú tengas más like, más me gusta, para ellos, de cierta manera los hace sentir que están participando, que están perteneciendo que son importantes a un grupo indicado Sí, es verdad Entonces, para que los papás sepan, de eso es lo que estamos hablando ¿Qué pasa con esos retos? Son retos donde están poniendo en riesgo no solamente la vida propia, sino también la de las demás personas Existen muchísimos, hace poquito estaba el de la ballena azul, ahora está el del rompecráneo, el del momo, ¿qué pasa con estos retos? Han costado vidas, o sea, el resultado de esto no es solamente que lo volvieron viral, sino que ha dejado muchísimas vidas, muchos jóvenes por suicidio, muchos jóvenes que han tenido accidente, ahora tenemos el del juego, que pasan con un buzo y se lo tiran a otra persona para poder que la persona caiga de frente, entonces ha causado lesiones en la nariz, en la boca, el mentón, pero además esa persona no estaba esperando que le hicieran eso, que es lo que me parece mucho más grave, porque nuestros jóvenes no están midiendo consecuencias, eso es propio de la edad y de su evolución y de su proceso en la etapa de la adolescencia, justamente que no hay una medición clara de las consecuencias, pero es ahí, es ahí donde nosotros como papás, como cuidadores, como adultos, que estamos acompañándolos a ellos, es donde empieza nuestra gran misión y nuestra gran responsabilidad, empezar a hablar con ellos para que ellos puedan entender, primero mostrarles lo que está sucediendo, porque quisimos hacer el programa, porque realmente pensamos, bueno, y si al informarles ellos lo van a hacer, o sea, papás, no se preocupen que esto, yo ya saben que esto existe, nada de lo que estamos diciendo acá es nuevo para ellos, pero sí queríamos nombrarlo, sí queríamos contarles lo que está sucediendo, porque es nuestra responsabilidad de que ustedes empiecen a hacer prevención con sus hijos desde casa sobre estos retos. Bueno, en este momento tenemos una llamada, Jorge, ¿quién es? Nos está llamando Mateo Capintero, del barrio Salvador. Hola, Mateo, buenas tardes, bienvenido a Telemedellín en FM, ¿cómo estás? Bien. Qué rico saludarte, bueno, cuéntanos qué quieres preguntar, de qué quieres hablar. Yo estoy preguntando, pero mi pregunta es, yo en mi tiempo antes, más allá, ahogo un juego que se llama Chali Chali, y es un juego muy peligroso. ¿De qué se trataba? Es un juego que ustedes luego colocan lápiz, colocan dos lápiz encima y dicen, Chali Chali, ¿estás ahí? Y este responde que sí, solamente se mueve el lápiz. El lápiz se mete, se mueve diciendo que sí, ya, solamente. Y ese juego me hace tener miedo. Y hay varios niños que van a jugar a ver si se van a meter con eso en ese juego. Ay, bueno, Mateo, muchas gracias por tu llamada, realmente, es que son muchos los juegos, son muchas las historias de chicos que les han pasado miles de cosas, golpes, que han quedado con problemas infinitos por todos estos juegos que realmente no son juegos, es lo que yo digo, no son juegos. Entonces, mira, por ejemplo, yo no me acordaba de ese. De Chali Chali. Bueno. Nunca lo jugué, pero escuché de él, pero no lo recordaba. Pero es que fue de época pasada, yo lo he escuchado ahora, Cate, yo no lo había escuchado de antes, sí. No, la verdad, por eso te digo, no lo recuerdo. Ah, bueno. Sé que lo he escuchado, pero no sé realmente cuánto fue, por eso no me acordaba como era. Yo lo he escuchado en la actualidad, el juego de Chali Chali, bueno. Bueno, hace poco en Itagüí, el año pasado, un jovencito de un niño, yo lo llamo niño, tenía 11, 12 años, se suicidó y fue muy sonada la noticia acá en Antioquia porque realmente se suicidó por el reto de la ballena, por el reto de la ballena azul. Eso inmediatamente alertó tanto a las instituciones y a la sociedad, diciéndonos, ojo, es que puede suceder, no solamente son retos, porque bueno, además muchos de ellos llegan desde, o sea, no parten de acá, de Colombia, sino que parten de otros países y que inmediatamente se vuelven viral. Como así, el día de hoy hay el de la escoba, están haciendo un reto con la escoba, que la escoba se para solo y está regado todo, todo el mundo está parando la escoba y que eso de cierta manera es inoficioso y que lo que hace de cierta manera es divertir, existe este, que realmente son unas pruebas, son 50 pruebas en las que empiezan a guiar a la persona e indicándole que sigue, que sigue, que sigue, hasta que al final, el final es que pierden la vida. Sí, sí, eso sí. Ellos están conscientes de eso, lo que sucede es que por pertenecer, por estar de moda, por creerse valientes, por todo lo que sucede frente a eso, llegan a perder la vida. No, y lo que tú decías, no solamente eso, sino que muchas historias que hemos visto, sí, se suicidan, pero antes de eso matan a los hermanitos, matan a los papás, de verdad que es algo alarmante, que está creciendo, que son muchos retos, son muchos juegos, porque de verdad no son juegos, eso no es para divertirse. Pero yo digo, ahí cómo llegamos los papás, tenemos que estar más pendientes de las redes, más pendientes del internet, porque por ejemplo yo veía, decían, muchos papás, no, pero es que yo dejo que él vea YouTube, yo le tengo como todos esos, ¿cómo se dice? Esos, esas claves que les ponen para que nada, esos controles parentales, para que no les llegue cierta información, pero sin embargo les llega. Porque conozco muchos casos que los niños han estado viendo YouTube, todo eso, y se han encontrado a Momo, por ejemplo. Pero es que sabes yo que creo que los papás no hemos podido dimensionar. Alguien me decía en estos días, no dejamos montar en el bus a nuestro hijo de 11 o 12 años, porque corre riesgo, no lo dejamos estar en un centro comercial solo, porque corre riesgo, pero le estamos dejando que ruede por todo el internet solo. Bueno, Mateo, ya que nos estás contando de ese juego, que estamos hablando de otros, ¿tienes alguna pregunta para la psicóloga? ¿Qué quieres saber? Pues no he podido superar ese juego y salir a salir, entonces yo necesito ayuda de la psicóloga, para que ella me ayude a superar ese juego y no sabe más de ese juego. Mateo, mira, para uno poder elaborar un proceso que le generó en algún momento de dificultad a uno, no es solamente por algo que yo te pueda recomendar desde ahora, yo te puedo recomendar algo, ¿cierto? Pero lo más importante es lo que estás haciendo, es llamar, buscar ayuda, te sugiero que hables con las personas que están contigo, los adultos, y le cuentes que es importante y que tú deseas entrar en un proceso terapéutico con psicólogos para que puedas pasar este proceso difícil por el cual quedaste anclado con el juego Charlie, Charlie. Por el momento, ¿qué puedes hacer? Utilizar bien tu tiempo libre, escribir, por ejemplo, qué sensaciones o qué miedos te generó este juego para que cuando llegues donde la psicóloga o el psicólogo que te vaya a atender pueda específicamente saber a qué le temes, si te genera ansiedad, si te genera miedo, si te genera angustia, si no estás pudiendo dormir, si no estás comiendo bien, o sea, hay muchos síntomas que te pueden ocasionar lo que viviste. Entonces, lo más importante, lo más importante es que ya hiciste la llamada, que ya estás demostrando que estás angustiado con un tema y que necesitas ayuda, entonces, habla con las personas que están contigo cercanas, papás, mamás o cuidadores, y te puedan ayudar con el tema. Mateo, muchas gracias por llamarnos, por estar súper conectado aquí con nosotros. De verdad, es un tema impresionante. Todas las cosas que han pasado con esto, yo no lo puedo creer. Entonces, mira lo que te decía, estamos permitiendo que nuestros hijos estén caminando, estén divagando por todas las páginas de Internet y no sabemos realmente qué es lo que está haciendo. Y yo lo veía como ejemplo y me parecía cierto. O sea, lo limitamos en unas cosas, pero realmente le estamos abriendo la posibilidad. Ellos tienen un mundo abierto todo el tiempo. En Internet, todo. Claro. El mundo en las manos, literal. Literal. Y no lo estamos dimensionando como es. Yo creo que nos falta todavía poder entender, tanto nosotros como papás, también como en los centros educativos, en los colegios, instituciones. Alguien, una paciente me decía, María, yo no le quiero mostrar a mi hija un video del reto. Y yo le decía, ¿por qué no se lo quieres mostrar? Y me decía, porque yo no quiero que ella sepa lo que... y darle la idea. Y yo le decía, ¿sabes qué? Tú tienes que hablar con ella porque no es darle la idea, es justamente prevenirla para cuando lleguen a hacer la invitación, ven, juguemos a esto, ella tenga claro lo que sucede y pueda decir, no juego de esto porque está en riesgo mi vida y la de las otras personas. Bueno, hay algo muy claro y es que así como hay retos malos, también hay retos buenos. O retos chistosos, por ejemplo, yo veo mucho todos los numeral challenge que hacen del maniquí o de piso en lava, entonces todos se tienen que montar en donde encuentran porque todo el piso es lava. Ese tipo de cosas me parecen muy chéveres. O por ejemplo, cuando hacen bailes entre todos, los de cierto grupo, todas esas cosas me parecen muy chéveres porque además me parece que es como pegarnos a los adultos de todas estas cosas que nosotros lo hacíamos también, pero no teníamos dónde mostrarlo porque no existían los celulares ni las redes. Bueno, a ver, Jorge, tenemos otra llamada. ¿Quién nos está llamando? Nos está llamando Andrés Tierra desde el municipio de Caldas. ¡Ay, qué rico! Saludos hasta Caldas. Andrés, ¿cómo estás? Bienvenido a Telemedellín en FM. Buenas tardes, niña. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. ¿Y tú? Muy bien. Quería, me interesa, me va a caer en el programa. Es muy interesante, pero tampoco se ve eso en los colegios, ¿sí me entiendes? ¿Tampoco qué, perdón? Tampoco se ve esos métodos en los colegios, ¿sí me entiendes? No, explícanos, por favor. Por ejemplo, yo estuve en un curso sobre la tabla Uija, ¿sí me entiendes? Entonces, eso fue en la cárcel. Y desde ahí comencé yo a presenciar cosas. Yo salí hace dos años y yo siento que desde ese juego siento que gente me sigue, ¿sí me entiendes? Entonces, es como algo que he ido a muchas partes y nadie me ha podido ayudar. Mira, ¿sabes una cosa, Andrés? Andrés, muchísimas gracias por llamarnos y por vernos. Mira, Andrés, aquí hay un tema que es de creencias. Y me parece importante que uno lo tenga claro y tenga el precedente a qué le cree y a qué estaba jugando. Se dice, y las personas que tienen conocimiento del tema de la Uija, es que cuando tú accedes a ella, estás abriendo puertas que difícilmente se cierran. Y por eso dicen que hay personas que son especialistas en ese tema. ¿Qué te recomiendo yo? Pues, de acuerdo a mi creencia, yo buscaría un padre, un cura que te ayudara a cerrar justamente esas puertas que se abrieron con la tabla. O buscar una persona que ahora es muy fácil encontrarlas con especialistas, con conocimiento en esto, para que pueda ayudarle. Porque si tú estás percibiendo cosas, si estás sintiendo cosas y fue justamente después de eso, créeme que sí pudo haber sucedido algo. Porque para eso es posible que existen las cosas. Y también mucha oración, estar como lo que tú siempre dices, con una actividad, algo que también te ayude a estar un poquito más tranquilo del tema. Pero realmente ahí sí yo creo que es ya un tema más de fe, de oración, de buscar otro tipo de ayudas. Yo digo que en esta vida tenemos muchas ayudas. Están las ayudas divinas, están las ayudas de la tierra, profesionales como tú. Y entonces yo creo que tenemos que buscar todas esas ayudas que nos ayuden a tener el corazoncito contento, la mente tranquila, el cuerpo aliviado, que para eso son los doctores. Entonces, bueno, de verdad, muchas gracias por llamarnos. Y bueno, qué rico también que... Pero si el colegio sí puede hacer prevención en esas cosas. Si es del colegio, si es de la casa, empezamos mostrándoles lo que existe, lo que hay. Porque la idea no es tapar, la idea no es que ellos vivan en un mundo que no es real. La idea es que les vamos a contar a nuestros hijos lo que está sucediendo, lo que pasa, los riesgos a los que corren. Pero también enseñarles a prevenir, a que digan no, a que puedan entender, bueno, es que tú no vas a jugar eso y por eso van a dejar de hablarte, que te dejen de hablar. Por eso vas a perder amigos o amigas, ok, piérdelos. Y que esté preparado para eso justamente, que entienda que los no van a traer unas consecuencias, pero es preferirle esa consecuencia a poder más adelante decir, por un juego, mi compañero perdió la vida, mi compañero quedó sin movilidad, porque en ese momento el joven, los jóvenes que iniciaron el juego del rompecráneo, uno de ellos murió. Expliquemos más o menos de qué se trata, miren, para los que no lo han visto en los videos, son tres, ¿no? El de la mitad no sabe lo que va a ocurrir. Y los dos de los lados le hacen zancadilla para que saltan, saltan los tres y apenas va a caer, los dos le hacen zancadilla, entonces el que está en la mitad cae para atrás. Realmente a mí me parece fuerte solamente ver ese video porque se ve que el golpe es fuerte, el golpe es muy duro. Y lo que tú decías, ¿cuántos accidentes, cuántas muertes ya van por ese juego, por eso tan chistoso que realmente me parece miedosísimo? ¿Cómo vamos a querer que un amigo, como tú dices, o que se muera o que quede en una cama sin movilidad por ese tipo de cosas? Es que yo digo, sí, los adolescentes están en su momento y todo eso, pero los papás de verdad nos tenemos que poner las pilas porque no podemos dejar que estas cosas pasen. Una cosa es, listo, que le fue mal el colegio, todas las bobadas de uno cuando está chiquito, pero ya cosas que atenten contra la vida de nuestros amigos con la vida propia, yo creo que eso sí no tiene ninguna presentación y no se puede llamar juego. Y sabes, también hay una dificultad, es que muchos de los papás no tienen la posibilidad de conocer lo que está pasando. Sí, es verdad. Los que tienen acceso son los adolescentes y los jóvenes, pero los papás no. No, entonces ellos van a decir, pero yo de qué voy a hablar, qué voy a prevenir, si yo ni siquiera sabía que eso existía. Y la invitación es a los jóvenes, a que cuando se estén comunicando con los papás también les estén contando ese tipo de cosas, porque cómo van a hacer para comunicarse, cómo van a hacer para hablarlo, para poder hacer la reflexión, para poder prevenir, si los papás no están enterados de eso. Y realmente uno podrá decir, en pleno siglo XXI que estamos, hay papás, hay papás que no, que no tienen redes sociales, hay papás que no les interesa, hay papás que realmente no tienen la posibilidad y se les dificulta muchísimo el acceso a internet y por eso no saben lo que está sucediendo. Pero, ¿qué pasa? El joven es el que está expuesto todo el tiempo a ese tipo de situaciones. Mira, cuando ahorita hablabas que también habían retos bonitos el año pasado, recuerdas el de la cubeta, que era por una enfermedad. Sí, que tenía una finalidad. Y recogieron muchísimo, muchísima plata porque era una enfermedad huérfana, una enfermedad abandonada. Entonces, también, ¿qué pasa? No satanicemos las redes sociales, no satanicemos todo lo que sucede. Es depende del manejo que le demos. Puede ser muy bueno a la hora de exponer, de que ya ahora no nos debemos quedar callados y tenemos como que nos vean, que nos escuchen ante situaciones, que podemos llegar a más personas con mensajes. O sea, muy positivo puede ser todas esas cosas que le pongamos un fin bonito, donde está relacionado con la ayuda del otro, el crecimiento del otro, y también está del otro lado. Pero entonces, la idea es no satanizar del todo las redes sociales, sino también entender de que hay otras formas. Por ejemplo, sería súper chévere que hiciéramos todos un reto de recoger basuras. Me encanta. Ese sería el mejor reto que podríamos hacerle a este planeta y a todos nosotros. No, es mucho, dar el paso. Sí, es que hay demasiadas cosas, esos retos de cosas que se han ido perdiendo, que no se deberían de perder. Así es. Entonces, le estamos dando entrada a cosas de verdad peligrosas, que nos están haciendo tanto daño. Ahí hagamos viral cosas chéveres, retos chéveres, de recoger basura, abrazos. Haz el favor, haz las cadenas de favores, me parece una niuza. Ay, hermoso, eso me acordaba de la película de cadena de favores, que era el profesor le enseña a los niños eso, y entonces el niño empieza, la idea es que él haga un favor, y entonces esa persona, no, le haga a tres personas el favor, y que esas personas a otras tres cada uno, y así se va haciendo toda una maraña, una pirámide, pero de algo hermoso que es ayudar y es una cadena de favores. Eso debería ser algo viral. Mira, ¿sabes algo? Cuando yo voy en el carro y me dan vía, yo me siento y quedo, yo juego, yo juego a mí misma, y yo digo, bueno, de aquí en adelante yo tengo que devolver este favor dos veces. Entonces yo ese día doy paso a dos personas, y bueno, las personas no saben realmente qué fue lo que pasó, pero yo, o sea, es como una forma internamente de uno devolver, y si todos lo hiciéramos de esa manera, o sea, a todos los que nos dan vía o paso en algún momento, y después nosotros lo replicamos otras dos veces, y cosas como cuando muchas veces uno va y le dan el permiso, cuando, pues como todo el tiempo recoger la basura, lo que tú decías, dar el puesto en el bus, que nos hemos vuelto, yo me acuerdo que antes todos nos parábamos cuando llegaba un adulto mayor, una mujer en embarazo, bueno, todos nos parábamos, mejor dicho nos peleábamos por entregar ese puesto, ahora nos peleamos para no dar, y entonces a mí me ha tocado ver, la gente llega y se monta una embarazada o algo, y los hombres que están ahí, que la verdad deberían de dar primero ese espacio, se hacen los dormidos, se hacen los dormidos, y me da una rabia, y como que yo sí me paro, y le digo, venga, siéntese acá, pues de verdad, porque me parece que se ha perdido mucho, antes los hombres eran tan caballeros. Pero saben, yo voy a contar algo, cuando yo estaba en la universidad, yo utilizaba el metro, y una vez se sentó, yo ya estaba sentada, y llegó un señor, y yo me paré de una a darle puesto, y yo, siéntese, y me regañó, me dijo que él no estaba tan viejo, que yo por qué le hacía eso, y ya uno queda como prevenido, pero igual no he dejado de hacer el bien, pero también ese tipo de respuestas, hombre, pues si te están dando el puesto, ¿qué te cuesta sentarte? Independiente si te vieron vulnerable o no, pues siéntate, y te hicieron un favor y ya, porque yo siento que muchas veces, Cate, nos volvemos, damos respuestas groseras que también hacen que la gente pierda la fe, para poder seguir haciendo favores chéveres, y yo sé que es claro que nos han dicho que uno debe dar sin esperar nada a cambio, pero eso es mentira, todos cuando estamos dando algo, sí realmente estamos esperando, y no estamos esperando eso. Un abrazo, las gracias, unos ojitos, un besito, algo. Eso es lo que uno siempre está recibiendo, y es clave, y es clave, y si no, entonces no sirve, porque de hecho uno, el simplemente hecho que te den gracias, o que tú veas feliz a alguien por algo que hizo, ya para ti es el pago de lo que hiciste. Total, total, no, es que es verdad, siempre estamos esperando algo, ojo, no siempre tiene que ser algo material. No. Un abrazo, es que solamente una mirada, de verdad, con una mirada, yo no se siente cuando uno dice, ay no, es que me encanta dar, o sea, me gusta más dar que recibir, porque siente uno esa satisfacción, como esa alegría, como ese gusto, como esa felicidad, entonces, bueno, ahí está uno esperando como alguna cosita, un besito, un abrazo. Bueno, y hablando de cosas positivas, Cate, tú recuerdas, tú estabas acá en Medellín o en Bogotá, cuando existió el reto de las escaleras eléctricas, o el reto que llegaba y una persona de un momento a otro empezaba a bailar, y que todo el mundo empezaba a seguirlo. Que era como un maniquí. Sí, 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 ese reto. Y eso unió, eso motivó, eso generó muchísimas cosas bonitas en la gente para poder como montar el reto y todo. Y me pareció también chévere recordarlo. Pero es que hayan varios, es que aquí mi direct me está diciendo el Harlem Shake, pero ese es otro, porque en ese eran que todos eran callados, no sé qué. Y empezaba una canción y todos se empezaban a mover de una forma divertida, y el otro del maniquí era como que una persona, también como era para asustar a los otros, como que está quieto, no sé qué, y luego le... Ah, no, yo digo el que estaba quieto y empezaba a bailar. Ajá, ese sí, es que eran diferentes. Y todo el mundo empezaba a bailar, a bailar, y yo pensaba, bueno, para eso tiene que existir convocatoria, o sea, detrás de eso hay muchísimas cosas bonitas, y que cambiaba en ese momento el ánimo de las personas y al verlo también. Entonces mira que también existen retos bonitos en redes. Sí, total, bueno, tenemos una llamada de dónde, Jorge, ¿quién y de dónde? Nos está llamando Jerónimo Zapata desde Robledo Diamante. Jerónimo, hola, ¿cómo estás? Bienvenido a Telemedellín en FM. Hola, ¿cómo están? ¡Ay, hola! ¿Cuántos años tienes, Jero? Tengo 12 años. ¡Ay, qué felicidad! Quiero saludarte, mi amor, qué rico tenerte acá, que estés conectado con nosotros, que estés viendo el programa, cuéntanos. No, es que hablando de la ballena azul, un amigo me contó que en la casa, no es la ballena azul, sino que la ballena negra, que porque los niveles son el primero, barrer la casa, el segundo, trapearla, así organizando la casa. ¡Ah, pero eso es un reto, chévere, jero! ¡Qué bonito! ¡Qué nota! Eso sí me gustan, esos retos. ¿Y a ti cómo te parecen esos retos? ¡Ah, muy bacano! ¡Cierto, porque nos ponemos con disciplina, ayudamos a los papás, la casita está limpia, esos retos sí están chéveres, ¿o qué? ¡Ah, sí, obvio! Ay, Jerónimo, mira, te voy a hacer una propuesta que no le he hablado con nadie y no tengo permiso, pero ¿sabes qué? Yo a partir de este momento te acabo de nombrar embajador de Telemedellín en FM. ¿Qué significa? Que tú le vas a decir a tus amigos que nos vean, y tú vas a escribirnos cuando tus amigos nos estén viendo y nosotros le vamos a mandar saludos, y tú nos vas a decir qué temas a tus amigos les gustaría que trabajáramos acá. Y tú eres el primer embajador de Telemedellín en FM, Jerónimo Zapata, acaba de quedar nombrado. ¿Te gusta, Jero, ser nuestro súper gran embajador de todos los jóvenes hermosos, así como tú, que están súper pilos? Sí, me gusta mucho. ¡Ay, qué bueno! ¡Ay, gracias! ¿Y en qué año estás, Jero? Cuenta. Estoy en séptima, en el Pascual Bravo. ¡Ay, qué rico y juicioso! Sí. ¡Ay, qué bien, mi amor, eso me encanta! Jero, nos puedes llamar y seguir escribiendo las veces que quieras, de verdad. Bienvenido y gracias, y qué chévere. Cuéntale a tus amigos para que nos vean y cuéntale esos retos bacanos de barrer, de trapear, ayudarle a la mamá lavando la loza y todo. Esos son retos muy, muy chéveres. Eso sí me gusta mucho, Jero. Bueno. ¡Un abrazo! Que Dios te bendiga, Jero. Gracias. Igual. Chao. Chao. ¡Ay, ya, Feliz! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Además, que yo dije, pero ¿cuál reto es ese? Y ballena negra, sonaba tan miedoso. Sí, porque yo decía, bueno, eso, claro, yo llegaba hasta Azul, Dios mío, negra ya es lo peor. Negra ya es la cosa más miedosa del planeta que es. Pero mira qué tan linda, qué tan linda esa familia, qué tan linda esas mamás. Convirtieron una información que para ellos estaba ya, o sea, que aterroriza porque da asusto los 50 pasos que hay de la ballena azul. Y lo que hizo la mamá fue que se lo transformó en algo diferente y le dijo, bueno, sé que también va a tener retos y lo hizo a favor de ella para que la ayudara, para que colaborara y estuviera activo. Me encanta. Para esa mamá, felicitaciones. Ay, sí, 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 de verdad, un abrazote desde acá y mejor dicho, nos vamos a poner todos con ese reto de ayudar a la mamá, de ayudar al hermano, de ayudar a los hijos, a los papás, de todos en familia ayudarnos, que todos siempre necesitamos ayuda y qué rico que llegue un miembro de la familia a decirnos, ¿sabes qué? Hoy no hagas esto, yo te voy a ayudar, hoy tal cosa. Eso sí sería muy chévere. Esos son los retos que necesitamos. Aplausos para Jero y los retos chéveres. Qué nota, eso sí me gusta, ya estoy feliz. Ya los dejó súper motivados, Jero. Bueno, y les tengo aquí a un personaje hermoso, para que se den cuenta que los sueños se cumplen. Él se llama Samuel. Sus papás le han ayudado, lo han apoyado y miren todo lo lindo que nos cuenta, cómo él está conectado con el arte. Los invito para que vean a Samuel. Hola, soy Samuel Kuzmán y al igual que mis padres me encanta, pero me encanta la música. Toco el piano a veces, la batería que es el favorito, pues me gusta escuchar mucho cómo suenan las guitarras o algo del estilo. Está influenciado directamente por su mamá, que fue una persona que desde el vientre estuvo en contacto todo el tiempo con la música y obviamente desde el papá, que soy yo, porque a todos lados me acompaña la música, mis conciertos, mis ensayos. Mi trabajo y mi profesión como comunicadora en el ámbito cultural de la ciudad me ha permitido siempre que él me acompañe, que él desarrolle conmigo actividades, que él esté conmigo en conciertos, en ensayos. Mi primer profesor fue mi papá. Desde que tenía nueve meses muy pequeño, me sentaba en las piernas y empezaba a coger mis manos, a tocar todo lo que es la batería. Pero hay otras artes que han llegado a su vida y que me parecen interesantes. Ella lo hace muy bien pintando, es muy sensible con eso, con el color, con las formas. También es un gran actor, me sorprendió enormemente. Yo, discúlpeme que le diga, pues yo no daba cinco pesos por él actuando y resultó que fue el protagonista de una película. Llegar a ser más exitoso con todo y llegar alto con el éxito de la música. Yo quisiera que fuese exitoso en las artes, pero claro está, y lo he pensado muchas veces, que él va a ser lo que él quiere ser, no lo que yo quiera que él. Acompañarlo y ser esa cómplice, más que esa mamá, ser su amiga, ser su cómplice y que él encuentre en mí siempre ese apoyo. Pues siempre lucho es como por eso, por mantener una muy buena relación y una muy buena comunicación con él. Ay, eso me encantó, que sea lo que él quiera, lo que lo haga feliz. Que a la final, si los hijos de uno son felices, pues a uno ya está contento. Uno dice, se cumplió, se hizo la tarea. Pero Cate, ¿sabes? Yo creo que esa respuesta la dio el papá. Es porque él vio el enfoque ya de su hijo. Ah, ok. Porque uno no podrá decirle eso, que sea lo que él quiera. No. Ah, no, no, no. Obvio, claro, claro, claro. Entonces, claro, él lo dijo de esa manera porque él ya sabe en este momento. Él está, mira cómo él empieza el programa. Es que yo, o sea, un gusto que le vibra por la música. Y por eso él, de cierta manera, se tranquiliza y dice, yo tengo que permitir que mi hijo sea, pero porque ya le vio el enfoque. Él sabe que su hijo va enfocado en el tema de la música. Miren, estábamos acá hablando, cuando estábamos mirando lo de Samuel, pensábamos, bueno, y entonces, ya tenemos los retos, ya sabemos lo que sucede. La invitación es a que los papás estén enterados, que se comuniquen. ¿Qué podemos hacer con nuestros adolescentes? Hay una palabra que está también muy de moda, la decimos mucho, pero yo sí quisiera que los papás, de las tareitas que tú hablas, Cate, ahorita yo te digo qué vamos a hacer con esa tareita, y es la palabra empatía. La palabra empatía es la capacidad que tienen los seres humanos de ponerse en el lugar del otro. Es una palabra sencilla y fácil. La empatía está relacionada con bondad, con amor. Si yo a mi hijo o a mi hija le enseño sobre la empatía, créeme que él va a poder ver y entender que ese tipo de cosas, que hay tipo de cosas que no puede realizar. Sí, total. Ay, aquí tenemos un mensajito delicioso, qué rico. Sofía desde Envigado, mire lo que dice. Buenas tardes, maravilloso programa. ¿Qué tal que la gente saludara y sonriera más? Ay, me encanta ese reto. No, ese reto me encantó, Sofía, gracias. Eso es lo que necesitamos, más abrazos, más sonrisas, más amor y más besos. Jorge, ¿tenemos una llamadita? ¿Cómo así? Tenemos una llamada de Gloria Bedoya desde Manrique. Gloria, bienvenida, buenas tardes. Aquí estamos en Telemedellín, en FM. Cuéntanos. Buenas tardes. Mire, para felicitarlos por el programa, ojalá que hubieran muchos, pero muchos programas como este. Amén. Muchas felicitaciones también a ese niño que acaba de llamar. Ay, sí. Ojalá que hubiera, no, pues que todos los jovencitos pensaran de esa manera. Sí. Muy bueno. Yo quería hacerles un comentario. Sí, señora. Vea, pues por ejemplo, nosotros en la casa tratamos de cuidar mucho a los jovencitos y todo. Pero muy bueno que hubiera mucha más colaboración en los colegios. Porque en los colegios, pues como no están ellos al cuidado de los padres, muchas veces en los descansos a uno le ha tocado ir cuando de pronto va a los colegios hacia algo. De que suena, por ejemplo, el timbre para el descanso. Y los profesores son los primeros que vuelan, pues, alzar. De más que tendrán sus cosas que hacer. Pero muy bueno que hubieran, pues, como que se dividieran unos grupos. Estar pendiente de los niños por ahí, en los lugares más solos y de todo. Porque ellos corren a los lugares más solos a hacer de todo. Y todas estas cosas se están presentando muchos como en el colegio. De que como no están al cuidado de los padres, que está uno, pues, pendiente. Entonces, pues, muy bueno que hubiera mucha, mucha más colaboración en los colegios. Gloria, muchas gracias. Gloria, muchísimas gracias por llamarnos. Mira, lo que tú dices en parte es cierto. Pero yo también pienso que cuando el hijo sale de la casa, se pone como en juego lo que uno ha hecho con ellos desde casa. Cuando salen tus hijos, Cate, y ellos están hablando, se están comunicando, jugando con los amigos. Ahí está, ahí definitivamente uno ve lo que hizo Cate y el papá de ellos. Y es eso. Los papás tenemos que estar conscientes de que la institución educativa sí tiene una responsabilidad grande. Pero realmente son nuestros jóvenes los que toman la decisión de hacer o no hacer cosas. Porque uno no podría estar siempre vigilante a ellos. Con un policía ahí. No podría. Porque realmente entonces uno dice, bueno, cuando están solos pasa esto. ¿Por qué? Es porque algo realmente está fallando en la educación. Si cuando están solos se comportan de otra manera, dicen otras cosas. Ayer lo decía, es que hay cosas para hablar, sí. Pero en los adultos, cuando ya tú tienes un filtro y sabes en qué momento es adecuado ciertas cosas. Y no significa que tú seas doble moral, no significa que es que tú seas una en una parte y otra en otra, no. Sino que hay ciertas formas de comportarse y de hablar en ciertos lugares por el tema de confianza, por el tema de protocolo, bueno, en fin. Como los jóvenes no saben de eso, lo que uno tiene que saber es enseñarles que como es en la casa, es en el colegio, es con los amigos, es igual. María, y lo que tú decías, las consecuencias. Si usted hace esto, ¿qué consecuencia trae? Que toda acción trae una reacción, trae una consecuencia. Pero también lo que ella dice me parece válido y es que es verdad. A veces, por ejemplo, en los colegios vemos, claro, uno siempre busca el ladito más oscuro por allá, pues, o a ir a hacer alguna, no sé, en este caso, pues, estos retos tan impresionantes, o a irse, pues, a darle el piquito al novio, yo qué sé, cosas así, pues, yo también lo hice, es verdad. Ay, María, vas a decir que no, pues, a... Yo estuve con mujeres. Ah, no, mija. Todo el tiempo. Ah, no, 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 no. Yo estuve con mujeres y luego con hombres, entonces ahí fue la época de los piquitos. Pero entonces, los profes a veces, de verdad, uno los ve como todos juntos en la sala de profesores, no sé qué, pero sí también deberían de hacer turnos o no sé qué, por zonas de los colegios para estar más pendientes. Entonces, porque sí, pongo un ejemplo, ok, se les enseña a los chicos y todo, pero digamos que justamente al chico que los papás le enseñaron es al que le van a hacer la broma, porque a los que están a los lados los papás todavía no les han explicado, ellos todavía no saben, ¿sí me entiendes? Entonces, ¿quién sufre? El que le explicaron, pero que de pronto no tuvo tanto cuidado del colegio y le pasó esto. Ahorita estábamos viendo un video, es impresionante, ustedes pueden mirarlos, hay muchos videos, por lo menos de este juego, de rompecráneos. Es fuertísimo, porque ahí mismo la persona cae, se ve que de verdad sea durísimo. Suena, se lo rompe real. Y nos están mostrando chicos muertos por ese juego, Dios mío, es que de verdad. Otro punto que es muy importante y es la buena elección de los pares, de los amigos, con quien estás. Cate, mira que eso es importantísimo. La medida que nosotros como papás les ayudemos, les enseñemos, los guiemos, contándoles la importancia de tener un buen aliado, un buen amigo, un buen compañero, él se va a rodear, es como, haz de cuenta, como si fuera ese efecto rebaño que hace que uno se proteja del otro y se cuide. Si todos están pensando en cómo hacerle daño a los otros, ese grupito como será un grupo dañino, un grupo que no tiene empatía, un grupo que está buscando siempre las travesuras, la maldad, pero si está protegido y rodeado de personas buenas, que estén cuidándose, que se estén protegiendo. Y ellos pensarán, los jóvenes, muchas veces cuando los papás les dicen, dirán, eso es cantaleta, pues sí, es que yo no soy así, ellos pueden fumar, pero yo no. Ellos pueden hacer esto, pero yo no, ellos van y roban, pero yo no, no. Este cuentico ya pasó hace mucho tiempo y es importante entender que definitivamente uno es gran parte de las personas con las que se rodea. Y desde ahora lo tienen que empezar a entender. Miren, les voy a decir algo, yo tengo un amigo que es un teso, que ya les he hablado de él, porque en la conferencia citó al de la crema de dientes, que decía eso que me encantó, lo de la resiliencia. Y él dice que uno es el resultado de las cinco personas con las que más comparte, con las que más pasa el tiempo. Entonces, si usted quiere ser una persona buena, una persona echada para adelante, una persona que le pasen cosas bonitas, rodéese de gente así, de gente positiva, de gente trabajadora, de gente llena de amor, de buena vibra. Pero si usted todo el tiempo está con gente que critica, que se queja, que le hace daño a los demás, negativa. Ah no, mi amor, usted no va a hacer otra cosa. Esa va a ser su vida, pero eso era una persona negativa y le van a pasar todas las cosas malas. Eso es la verdad. Entonces, es muy importante, busquemos tener buenos amigos, tener buena compañía. Y ahí vamos entonces entendiendo, ¿por qué suceden los retos? Porque se viralizan a través de redes sociales. Vamos entendiendo que hay retos positivos y retos negativos. Retos que dan felicidad, alegría, que son charros, que hay disfrute, que generan unión entre amigos y familia y son muy chéveres. Otros que son peligrosos, muy peligrosos, que definitivamente pueden causar la muerte tuya, la de otras personas, porque hay consecuencias gravísimas en las que puedes hacerle muchísimo daño a las personas. ¿Por qué lo hacen y por qué quieren hacer retos si ellos saben que es malo? Porque quieren pertenecer, quieren ser importantes, porque quieren que les den un like, que les den un me gusta, porque quieren ser famosos, así sea por algo negativo, porque quieren ser importantes. Están en esa búsqueda en el tema de la adolescencia. ¿Cómo como papás podemos empezar a prevenirlo? Hablando, mostrándoles la realidad. ¿Por qué se la vamos a mostrar? Porque aunque dolorosa, porque genera malestar, pero es importante que ellos sepan lo que está sucediendo y a lo que deben de cuidarse afuera. ¿Cómo también podemos trabajar con ellos? La empatía. Enseñarles que casi como no nos gustaría que nos pasara a nosotros, tampoco es bueno que ellos lo hagan. Ponernos siempre en el lugar del otro. Y entendiéndoles y enseñándoles que es muy importante elegir buenas compañías, buenos amigos, buenas personas alrededor. Y ellos a veces dicen, ¡ay, tan cansona mi mamá! ¡Ay, qué pereza! Pero es que de verdad, realmente lo hacemos es por amor, carajo, no lo hacemos porque les queremos hacer daño. ¡Ay, no, los queremos aburrir! ¡No, qué pereza! No es eso. Queremos es que estén bien, queremos verlos arriba como buenas personas, rodeados de gente chévere. Que sean felices, todos queremos eso. ¿Quién no quiere ser feliz? A ver, yo los veo por allá. ¿Quién alce la mano? ¿Quién quiere ser feliz? A ninguno quiere ser feliz, alce la mano, a ver que no los veo, carajo. Es que estos muchachos están... No, no, no almorzaron. Hoy no. Están con la energía bajita, no, esto me... ¿Quién sabe? Seguramente están haciendo retos de... De la escoba, de la escoba. De la escoba, o cual tenía, hacía más mala cara, o cual no iba a estar chévere. Ay, pero listo, mañana los veo pelados a todos. Mañana no los saludo, ni de abrazo, ni de beso. Ese va a ser mi reto. No, mentiras, que a mí sí me encantan los retos chéveres y bonitos del amor, que es lo que yo digo, que es lo más importante. Bueno, y otra cosa es que definitivamente lo vamos a repetir cien mil veces, es el control, control, porque es que yo sí lo llamo control, de las redes sociales, de lo que se ve, de lo que se escucha, de lo que ellos están observando. Porque también, así como somos gran parte de las personas con las que estamos, también somos gran parte de lo que estamos viendo y escuchando. Total, eso es verdad. Entonces, es muy importante llenarnos de mensajes positivos. Lectura. Si a ti te genera angustia y malestar ver noticias, si te genera... A mí. Bueno, no lo hagas, no las veas. Es que por eso no vas a estar actualizada, sí, pero pues que no te des cuenta un informe de las noticias, eso no te va a poner o te va a quitar, simplemente te va a dar tranquilidad. Entonces, uno también tiene que empezar a identificar qué le genera bienestar y qué le genera malestar, y empezar a eliminar todo aquello que nos genera malestar. Total, yo de hecho les voy a contar, yo antes le decía a mi mamá, ay, pero a usted le encanta estar desactualizada, no, pues no hay nada que hablar con mi mamá. No se ve las noticias, me decía, Cate, eso no me da felicidad, ¿no? Entonces, ¿para qué? Y empecé a crecer, porque eso era hace mucho tiempo, y empecé a crecer y dije, mamá tiene toda la razón, y yo no las volví a ver. Yo digo, cada quien con su cuacuál, y algo que me pasa, que a la gente le encanta ver noticias mientras come, ay, yo no soy capaz. Pues aparte que no me gustan las noticias, y uno es comiendo y viendo eso, y uno dice, ay, no, no, ya se me quitó el hambre, de verdad, porque lastimosamente son unas noticias muy difíciles y muy tristes. Entonces, yo no sé, yo sí soy de las que prefiero quedarme en la ignorancia, pero estar contenta. Cate, ¿qué reto te gustaría hacer con tus hijos? Un reto, pero inventadito, que se te ocurra que tú eres requete creativa. Bueno, por ejemplo, les voy a contar un reto que hago yo mucho con mi hijo mayor. A él le encanta improvisar. Entonces, de hecho, el sábado se reunió con los amigos en la casa, entonces hicimos varios retos. Entonces, le gané. ¡Eh, gracias! En el del baile le gané. Y después en improvisar dije, no, este me va a ganar, pero obviamente él lo sacó de mí, la improvisación. Entonces, los amigos ponen algún A, algún, ¿cómo se llama? Un ritmo, pues, un beat. Entonces, ¿y cuál es el tema? El tema de esta cosa. Y entonces empezamos a retarnos así y hacemos yo, yo, y nos encantan esos retos musicales. Yo no te veo en este momento con todos los amigos. ¿En serio? Ah, no, claro, con los amigos de él. Claro, son de 18, 19 años y los muertos de la risa. Total, total. Además que eso es muy chévere porque uno ver la cara de satisfacción del hijo como, ah, mi mamá es una bacana. Y que los amigos le digan, tu mamá es una parcera, es una re bacana, mejor dicho, no sé qué. Entonces, él es como, está orgulloso. Claro, eso sí no lava un plato, pero es orgulloso de mí. Pero genera vínculo, genera recordación positiva en él. Que es lo más importante. Una de las tareas que quiero que hoy pensemos es eso. Uno, que le vamos a poner un letrerito, a mí me encantan los letreritos de recorderis, donde vamos a enseñarles por qué es tan importante la empatía. Cuando nuestro hijo o nuestra hija salga de la casa, recordarle, hijo, recuerda, la empatía es muy importante, ponerte en el lugar del otro, recordárselo antes de salir. Y lo otro es que inventémonos retos, inventémonos retos chéveres en las familias, retos de quién sale más ligero del baño y se gana algo, retos de desayunos saludables. Eso sería buenísimo para mi hijo que se muera como 10 horas bañando, si yo le digo, usted va a dejar sin agua el planeta, en serio, es una cosa impresionante. Bueno, puedes hacerle, Cate, con los relojitos de arena. Con un relojito. Y ese tiempo es el que tú tienes que tocarle pito, cuando se acabe, él debe de salir, ya debe de estar listo. Mi relojito de arena es, ¡guajo, sí, ahora puedes que me corte, yo lo estoy esperando! Lo tengo que reconocer, pero en serio, a veces me provoca, ¡uy! No, María, un día te invito a mi casa, es más, te lo voy a mandar para tu casa, pues, una semanita, que se bañe, dos horas. Te lo pongo a bañar en cinco minutos. Entonces, retos para las familias, retos bonitos, retos familiares, retos de actuación, de canto, de hacer desayunos, de recoger el desorden, no sé. Pero que nos unan y que nos vinculen con nuestra familia y que nos llenen de amor. Y que esos retos también los podamos replicar en las demás. Y recuerden los retos personales. Cuando nos hacen un favor, devolverlo en dos veces, cuando nos abracen, devolver abrazo dos veces. O sea, eso no nos quita nada. Pero créanme que hacemos el mundo más bonito. Y uno dice, ¡ay, pues sí, habla muy bonito! No, en la realidad también se puede aplicar. Y no esperemos a que nos den el abrazo, que nos den la vida, hagámoslo nosotros. Sí, totalmente. Empecemos nosotros, porque si nos vamos a quedar todos esperando, pues aquí nos quedamos viendo pasar bolas de heno, como digo yo. Hagámoslo todo. Empecemos cada uno desde la casa, desde el trabajo, desde su lugar, donde siempre se mantenga, a empezar a hacer esos retos chéveres. Chate, ¿tú recuerdas que yo te había hecho que eras un saludo? ¡Ay, sí! Bueno. Y era bueno, por lo menos recuerda al barrio. Era en Villahermosa. Bueno. Ginette. Sí. Ginette, un abrazo para ti que nos estás viendo en Villahermosa. Les cuento que Ginette es nuestra fiel televidente. Sí. Le encanta nuestro programa. Entonces, para ti, Ginette, hasta Villahermosa. Un abrazo para todo Villahermosa, especialmente para ti. Gracias por vernos, por querernos, por elegirnos. Aquí estaremos de lunes a jueves. Siempre súper conectados. Amé tu memoria. Eso es perfecto. Muy bien. No, la cogí en el aire, pero no, sí me acordé. Muy bien. Muy bien. Bueno. Vamos entonces, vamos en eso. Vamos, letrerito de empatía. Sí. Vamos a que generen retos familiares. Vamos a hacer también retos propios donde vamos a dar cariño, amor, empatía. Vamos a devolver los favores que realmente nos hacen, que es muy importante. Y vamos a no satanizar las redes, pero sí estar muy atentos. Muy, muy, muy atentos en las redes. Entonces, lo que nos empecemos a dar cuenta, ah, bueno, otra cosa, compartámoslo también con papás. Porque uno muchas veces dice, ay, ¿yo qué voy a enviar ese video? Y nos quedamos como con la información y en la medida en que supongamos tu hijo, el más pequeño, al grupo de mamás, estén enterados de lo que esté pasando y todas empiecen a prevenir a los niños frente al tema, a conversar sobre el tema, ellos se van a cuidar. Y, por ejemplo, en el colegio de mi hijo, que tenía ocho años, todos los papás de segundo, todos tenemos un chat. Sí. Un grupo. Entonces, ahí nos contamos esas cosas. Más, yo no tenía ni idea de la ballena azul ni nada de esas cosas. Y en el grupo empezaron, papás, ¿cómo así? No sabían esto, alerta, miren qué tal cosa. Les quería contar también algo que vi en redes, que te estaba contando ahorita. Y era una fotito mostrándole a los chicos paso por paso cómo ahorcarse. Y la muñequita feliz de la vida, pues, feliz de la pelota, con la cara así de felicidad, como diciéndole a los chicos, no, eso es chévere. Dios mío, de verdad es que les llega tanta información que tenemos que estar muy, muy pendientes. Y lo que digo, si nos podemos hablar con los otros papás, comuniquémonos entre papás. Listo, si no queremos hacer grupos de WhatsApp, no lo hagamos, pero estemos pendientes. O va a salir nuestro niño, usted para dónde va, para la casa de quién, venga, yo hablo con los papás. Así no los conozcan personalmente, pero por lo menos llamar. Venga, va mi hijo para allá, no sé qué, ta, ta, ta. Es mejor ser canzón, ay, yo sí. Pero yo, uno generalmente se acohíbe mucho de enviar ese tipo de vidas porque uno dice, no quiero cargar a la gente con estas cosas, pero es que no lo estamos inventando, es real. Y yo prefiero alertar para poder prevenir de una manera mucho más clara. Porque es que si no saben, claro, si no sabemos, entonces, ¿cómo vamos a hacer para trabajar sobre el tema y sobre el asunto? Entonces, no importa, así nos dé penita, entregar los videos, informar y poner estrategias entre familias, entre los grupos de los colegios. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Ese es el reto que está pasando. Hoy sentémonos todos a hablar con las niñas o con los niños sobre esto. ¿Para qué? Para que ninguno de ellos, por lo menos, estén atentos de no hacerlo y que quien lo haga lo puedan contar. Y no hay ningún inconveniente frente a la situación. Y, por ejemplo, si hay muchos casos de familias y todo, de pronto no están los papás tan presentes, pero está una hermana mayor. Que sea esa hermana mayor la que le muestre, la que le enseñe a su hermanito, su hermanita menor, diciéndole, mira lo que está pasando, no vayas a hacer esto, te puede pasar esto, te puede pasar lo otro. Sí, a veces no pueden estar los papás, pero también, chicos, ustedes allá que me están viendo, como hermanos mayores, como primitos, como abuelitos, como lo que sea, cualquier persona, cualquier familiar, cualquier amigo nos puede estar salvando la vida. Sí. ¿Saben una cosa? Con el caso que les conté del niño que se había suicidado el año pasado, un amiguito decía eso, el amiguito decía que él estaba medio enterado de lo que podía pasar y él no hizo nada. Se llenó de miedo, se llenó de angustia o de pronto también pensó de que no iba a pasar realmente y que de pronto era una amenaza pequeña de su amiguito y realmente sí pasó. ¿Qué pasa? Él no es cómplice realmente, simplemente él no tuvo las herramientas para poder hacer algo para su amiguito. Jorge, tenemos una llamada de San Cristóbal. ¿Quién es? ¿Quién es? Hola, hola. Orlando Fávez de San Cristóbal. Orlando, buenas tardes, bienvenido a Telemedellín. En FM, ¿cómo estás? Pues bien, felicitarles por el excelente programa. Ay, muchas gracias. Cuéntanos. Pues imagínate que tengo una propuesta por medio de las redes y es el reto mío que no he tomado muy en serio y es dar vida, vida en abundancia. Ese reto consiste en armonizar a las personas y en psicología pues una persona se dice que está armonizada cuando efectivamente está llena de paz, llena de amor, es una persona amorosa. Entonces, pues yo me he valido de los medios con un proyecto pues donde invito a mis amigos, a mis amigas, a mis conocidos y ese es precisamente el reto, brindarles vida armonizada, una vida llena de paz, una vida llena de amor, una vida llena de gozo y esa vida que tú tienes es precisamente la que ofreces a los demás, ¿ok? Ay, Orlando, qué delicia de esos retos y eso que estás contándonos, que estás haciendo, miren qué belleza. Son mensajes positivos, mensajes llenos de paz, de tranquilidad y que lo que hace es que nos devuelve la esperanza entender que sí se puede, que de a poquito y a poquito podemos lograr grandes cosas. Orlando, muchas gracias por llenar de amor esas redes, por llenar a tus amigos, a tu familia, por esos comentarios que como dices tú nos llenan como de gozo y decimos, sí se puede, todavía tenemos la esperanza de que sí se puede. Bueno, tareas para terminar, para finalizar, tareitas. Las tareas ya las hemos repetido hoy varias veces, trabajar el tema de la empatía, saber realmente, ay, bueno, pero bueno, no se lo vamos a hacer después, otro que es muy chévere también, pero no por ahora, entonces empatía, vamos a saber nuestros hijos, quién con quién comparte, para nosotros también poder evaluar realmente qué personas tiene a su alrededor, hablar con los papás de lo que nos vamos enterando que aparezca en tendencia, que digamos, bueno, está pasando esto, pongámonos las pilas todos a trabajar, a prevenir, a sensibilizarlos, a enseñarles, me parece súper chévere. Lo otro, a crear retos familiares y retos personales, los retos familiares con abrazos, con besos, retos familiares acompañando a nuestros hijos a hacer actividades, al deporte, a la comida sana, entonces, bueno, todos esos retos. Y los personales, los que nos vamos a generar nosotros mismos, por ejemplo, mira lo que hacía Orlando, retos de paz, retos de amor, en el carro, así se me metan, no voy a decirle nada a nadie feo. Miren, algo tan pequeño, pero real y sirve, es una persona que no está siendo agresiva con otro, porque es que además tampoco sabemos lo que está pasando en el otro, ¿cierto? Muchas veces yo he sido imprudente, pero realmente no me doy cuenta. No sabemos la batalla que el otro está librando. Eso, mi Cácero. Yo aprendo, yo aprendo. Bueno, entonces, vamos a hacer eso, retos personales, familiares, trabajar empatía, trabajar con los papás que tenemos alrededor y conocer qué personas están alrededor de nuestros hijos. Bueno, definitivamente es un tema que tenemos que estar los papás y toda la familia con todos los ojos puestos encima de nuestros niños, de nuestros adolescentes, enseñando, diciendo, recordando, estar, mejor dicho, súper pendientes. Tarea para todos. Mañana nos vemos, nos vemos en Telemedellín, en FM, 3 y 30, no se lo pierdan. Recuerden que nos pueden llamar, nos pueden escribir. Aquí vamos a estar súper conectados con ustedes. Va a estar Jorge recibiendo sus llamadas, va a estar la doctora María Victoria atendiendo sus consejos y aquí enseñándonos de todo lo bonito que tiene la psicología y voy a estar yo aquí, yo. Ayerándonos de alegría, de felicidad, de positivismo, de ánimo, que eso es lo que haces tú. Yo me voy a pedir un día presentarte a ti. ¡Ay, bueno! Me lo voy a pedir presentarte a ti porque es que definitivamente haces cosas muy lindas. Chao, gracias por estar. Dios los bendiga. ¡Música, Jorge, por favor! ¿Qué tal? Esto es un avance informativo de Noticias Telemedellín. En nuestra emisión de las 7 de la noche, les contaremos sobre el incendio estructural que hizo que se diera una medida preventiva de evacuación.